Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la siguiente etapa de Burriquín de Horchatas Lovato y vamos a ir para allá, que ahora toca, que toca... Va... Tour de Qatar... Bueno, cuanto antes le demos, antes se acaba. Vamos para allá. La etapa está esto de llano, ¿no? Todo de llano... Sí, venga, pues vamos para el Tour de Qatar a ver si aquí tenemos más suerte con José Joaquín Rojas Gil, el murciano, y ahora nos vemos. Hasta ahora. Vale, aquí estamos. Vamos a ver a quién escapamos. Hace bastante tiempo, hace bastante tiempo, sí, bastante tiempo, hace bastante viento. Vamos a poner ya a Lars y Timbac a proteger a Rojas. Y... ¿Cómo hacemos esto? Aquí me escapo a Arashiro. ¿Cuánto tiene? Duque... Duque yo creo que me lo voy a guardar también para hacer un trenecito. Voy a escapar al mexicano. Ya está, claro, voy a escapar al mexicano, que está el último, como siempre, aquí nos ponen los últimos. Y bueno, voy a ir subiéndolos. A ver si fuera hoy el día, aquí están atacando creo que ya. A ver si hoy podría ser el día que llegue una escapada, que es más probable que haya un apocalipsis zombie antes que llegue una escapada aquí en este juego. Venga, ataca. Ataca mexicano. Vamos, buey. Bueno, ni se acerca a cogerles, eh. Venga, vale. Pilla rueda. Y aquí relevos al... 58. A ver quiénes estamos aquí. Este es el equipo de... ...de pardilla. El Zaymaster este, el Tehuelde. Y... ...la Moisson del Eurocar. Vale, vamos a ir subiéndolos bien. Vamos a ver. Rojas. Vale, aquí el pelotón ya está yendo bastante rápido. A ver, el Last Eating Back podría poner... No, no puedo poner seguir aquí. Voy a ir probando un momento unas cosas. Vale, tengo al Danés. ¿Puedo poner seguir aquí a...? No, porque tiene que estar al lado. ¿Por qué no se puede poner aquí seguir? ¿Por qué no se puede...? No. No se puede poner seguir. Claro, lo digo para hacer un posible tren de sprint. Se supone que tienes que poder poner seguir. Pues no... No deja. Ni con los de mi equipo. Pues nada. Proteger a Rojas. Bueno, la escapada ha cogido tiempo, por lo menos. A ver. El mexicano. Está aquí de energía un poco chungo. Vamos a bajarle un poco el esfuerzo. Y vamos a poner a Rasmussen dentro de nada. A ponerlo a avituallar. Y voy a ir pasando ya esto un poquito. Vamos a ir pasándolo cuatro minutos. Pero bueno, esto quedan 120 kilómetros. Como digo, es... No sé por qué cuesta mucho aquí que lleguen etapas... La que lleguen escapadas. Es muy curioso, ¿no? La verdad es que los equipos de los sprints se merecen una bolsa económica extra. Porque es increíble, ¿no? Que no llegue, que no se llegue nunca. Con escapada. Vamos a poner a... A Rasmussen ya lo tenía preparado a avituallar. Y al mexicano también. ¿Cómo está de energía amarilla? Vale, está bien. Está bien. Y sacamos cinco minutos y justo lo digo y empieza a bajar. Vale, seguimos con Tehuelde, con Usarsky, Zaymaster y Lamoison. Vale. Vamos a adelantar. Un poquito más. Mientras se están habituando... Bueno, por delante ya está. Cinco minutos y medio. Voy a ver aquí... Al dos, cuántos están... Cómo tienen de sprint. Este tiene aceleración. Y yo tengo... ¡Pfff! Yo soy el peor. O sea que para intentar conseguir los sprint intermedios tengo que hacerlo desde muy atrás. Y me voy a pegar un calentón de muerte que no sé si va a merecer la pena. Para coger esos sprint intermedios me voy a tener que pegar el calentón del copón. No sé si hacerlo. Ya está bajando la distancia. Genial. Ya está bajando. Ya estamos por debajo de los cinco minutos. Esto quiere decir que no vamos a llegar. No. No tiene pinta que lleguemos. Y bueno, voy a intentarlo. Venga, va. Voy a intentarlo con el mexicano. Aquí tiene la barra amarilla bien. Tiene un menos tres. Que eso es malo. Bueno, ya lo tengo colocado. Aunque quedan cinco kilómetros. Pero bueno. Vamos a adelantar. Bueno, ya están todos habituallados. ¿Por qué siempre me ponen ahí puntuaciones negativas? Venga, ya está. Vale, vamos a subir un poco el esfuerzo aquí. Aquí mete cuneta. Bien, mete cuneta ahí. Ahí un veterano. El mexicano. Voy a quedar el último encima en el sprint. Claro, es que soy el peor. Nada, es que soy el más débil en el sprint. El más débil. Qué cabrones. Qué cabrones. Tendría que ponerme ahora a chupar rueda. Que es lo que voy a hacer. Chupar rueda y avitallar. Tenía destengo de sprint 56. Y este tiene 64 y más aceleración. 64 y más aceleración. 68 y más aceleración. Incluso el africano este. A ver. El tehuelde. El tebalde este. 66 y más aceleración. Porque aceleración tenía 62. Mira, por lo menos tiene ahora menos 2. Vale, 4 minutos y medio. Vamos a adelantar esto. Por lo menos ahí metido al mexicano. Que me dijo alguno. Yo supongo que será mexicano. Diría. Mete al mexicano. Aunque tenga stats malos. Mételo. Pues nada, ahí lo tenemos. Ya está bajando la distancia a muerte. Vamos a meterlo otra vez en los relevos. Con un... 59. 3,41. Y quedan 87 kilómetros. No llega. No llegan. Está controlando el pelotón a muerte. Vamos a poner otra vez a Rasmussen. Con ese apellido, como digo. Que parece una Indominia. Habituallar. Y bueno, vamos a agotar los últimos coletazos de... De esta escapada ya le... A Rasmussen? No. Bueno, da igual. No quería subir a Rasmussen. A Kolex. Kolex, eh. Tiene un apellido ahí... Que queda de puta madre. Ahí Kolex. Un apellido dinámico. Este mexicano también con ese apellido seguro que liga. Kolex. Bueno, menos de 3 minutos. Ya vamos a muerte. Relevos fuertes. Algo más de 60 kilómetros. Bueno, se ve que es circuito, eh. Se ve que todas las etapas de tour de Qatar me da la sensación de que es un circuito. No entiendo por qué no hay repechos. Porque tal y como son los... Endoja y eso. Y con la pasta que tiene. Hace un montón de viento, eh. Se oye ahí por los cascos el viento. Tal y como son, podían meter ahí... Artificialmente, ¿no? Podían meter... Repechos. Pero si no los meten es porque no quieren. Supongo que subir ahí repechos con las túnicas ahí da mucho calor. Y bueno, se está corriendo en el pelotón, eh. Esto demuestra que se está corriendo. Rojas tiene un 5. O sea que... Joder, un 5. Pues que se mantenga el 5. 5, coño. Vamos a subir un poco a Rojas. Venga. No, pero está bien colocado. Aquí, quédate aquí. Aquí del líder Cavendish. Que no está chetado ni nada. Bueno, se han ido para atrás, ¿no? Bueno, ahí vale. Venga. Colex vamos a virtuallarlo otra vez. Y yo creo que esto ya no hace falta que virtualle otra vez. Bueno, o sí. Venga, va por si acaso. Por si acaso. Pero yo creo que no. Para 50 kilómetros menos. Y bueno, ya sacamos un minuto... Y medio. Que es una birria. Nos van a coger cuando queden... 30 kilómetros o así. Pero mira, tampoco... Tampoco se ha metido mucha caña el mexicano, ¿eh? Porque la barra... Claro, es que están pegando relevos un poco extraños, ¿eh? No sé si será por el viento o qué. Vale, ahora parece ser que sí que puedo... Ahí estoy poniendo a mí los cascos. Sí que puedo ponerlo de seguir. Para hacer el trenecillo. Vale, pues vamos a subirlos a todos. Subeldia se ha quedado. Bueno. Duque también se ha quedado. Culpa mía por no subirlos directamente. Han pillado un abanico aquí. Bueno, tengo a Arashiro delante. Quedan 83, ¿eh? O sea que también... Telita. Arashiro sube. Y se me ha descolgado este. Y se me ha descolgado. Vaya tela. Y no me ha avisado de nada y se me ha descolgado. O sea que... Bueno, es que se está corriendo mucho aquí con este viento que está dando muy incómodo. Y se está corriendo el de pelotas, ¿eh? Tengo aquí a Anacona que sí que ha aguantado. Lo que pasa es que Anacona... Joder. Rasmussen también. Arashiro. Arashiro voy a poner que siga a Rasmussen. No, al revés. Rasmussen. Que siga a... No me deja ahora. ¿Por qué? A veces te deja seguir y a veces no. No sé por qué. No sé por qué. No, estoy aquí pensando porque a veces te deja seguir al ciclista, pero a otras veces no. A ver, aquí podría seguir a Zubeldia. No me deja aquí seguir a Zubeldia. Arashiro aquí, a ver. Puedo seguir a... A ver, intentar seguir al mexicano. No me deja. Intento seguir a Anacona. Tampoco me deja. ¿Por qué? Kilosa. Kilosa. Pues nada, vamos a subir a Rojas. 70 quedamos ya en el pelotón. 70. Y aquí ya la has ido quemado, eh. Quemado. Y están corriendo... Pua, están corriendo muchísimo. Voy a preocuparme ya en subir a Rojas. Y aquí se está cortando más. Ya somos 60. Yo creo que ya somos nosotros los que estamos cerrando el pelotón. Dios, ¿cómo están corriendo como las ratas? 57 en el pelotón aquí. Y este que es Arashiro, ¿no? Arashiro ahí se mantiene. Bueno, venga, ya estoy subiendo. A ver. Ahora sí que me deja hacer esto. Es que esto es raro, raro, raro. Encima me sale aquí la pancarta de las pelotas. A ver. Rojas. Joder. Tengo puesto aquí a Rojas, sí. Aquí Rojas puede seguir a... Sí. Y Arashiro. No, y... Y Back. Vale. A ver, he puesto Rojas seguir a Y-Back. Y Y-Back seguir a Arashiro. A ver si se cumple. A ver si se cumple. Vale. De momento no. O sí, venga, sí. No, esto no se cumple, tío. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Intenta hacer el trencito y esto no hace ni puto caso. Así que mira. Quedan 6 kilómetros y estoy aquí detrás. Prefiero este método. Es que prefiero este método. Ya he visto que esto es una locura. Fijaos, he puesto a Rojas ahí. Que le siga... Pero síguele, macho. Que le siga este Y-Back, pero no le sigue. O sea, que hacen lo que quieren muchas veces. Bueno, muchas veces. Muchas. Muchas es un eufemismo. Bueno, han atacado rapidísimo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Que queda un kilómetro todavía, locos. Que queda un kilómetro todavía. Sí, 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 sí. Le he ganado a Cavendish en difícil. Le he ganado a Cavendish en difícil. No me lo creo. Con todo lo que me ha pasado. Madre mía. Le he ganado una sprint en difícil. Por fin. Buah, no me lo creo, ¿eh? Le he ganado con Rojas a Cavendish. Buah. Y con todo lo que me ha pasado. Que he intentado hacer el trenecito y todo. Y no me ha salido. Pues es que lo mejor es buscarse la vida por uno solo. Ya está claro, mira. El método, sí. Te pones un ciclista que te proteja. Y luego te pones a buscarte la vida ahí con sprinters. Y ya está. También está claro que el 5 me ha beneficiado mucho, muchísimo. Pero, claro, también hay que reconocer que aquí en estadísticas, en sprint tenía 5 puntos. Creo que más Cavendish. Y aquí 3 o 4. O sea que... Qué cuidadito, ¿eh? Buah. He ganado un sprint a Cavendish. Creo que es el segundo sprint ahí de tú a tú que gano. Estaba ya ahí cabreado y todo. Y mira, mira cómo ha mantenido ahí la rueda de Cavendish. Y en último momento he dicho, venga, va. Pues voy a darle a adelantarle. A ver si se puede. Se puede atacar con la A también. Lo que pasa es que he preferido hacerlo con el ratón. Porque no había mucho tiempo. Y joder, qué sprint más bonito. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Increíble. Increíble. Ahí está. José Joaquín Rojas. Ya hizo un tercero por ahí y eso. Y con todo lo que me ha pasado ya ha ganado la etapa al sprint. A Cavendish, que ya ha explicado lo de Atavise. No, lo explico otra vez. Increíble. Bueno, aquí está claro que va a ganar Cavendish. Pero bueno, a mí ya que me quiten lo bailado. Ya he ganado un sprint. No va a ganar todas las etapas este pájaro. General por puntos. Estamos el tercero. Se puede intentar pelear este mayor. Tendría que ganar otra etapa, yo creo, para poder adelantarle. Otra etapa y... Y Kittel no ha aparecido, ¿eh? A Kittel no lo he visto. ¿Cómo ha quedado Kittel? Porque como estaba ahí tan concentrado en... En Cavendish. Creo que a partir de ahora vamos a cambiar el curso de esto. Ya Burrikin, equipo de colombianos, ya gana hasta sprints. Ya me está empezando hasta a gustar un poquito el Tour de Qatar. Bueno, no. No. Victoria para Rojas. ¿Cómo le he mojado la oreja a Cavendish? Y tercero ha quedado... Tom Bonen. Igual se ha quedado. Igual se ha quedado ahí. Bueno, en la general aquí el 31º, ¿no? Sí. 31º. Y ahora Shiro el 32º. Pero bueno, aquí ya hemos salvado el Tour de Qatar. Aquí el Burrikin ha ganado un sprint. Qué contento estoy. Qué contento que estoy. Y bueno, nos vemos en la siguiente etapa, que creo que es de la Vuelta a Mallorca. Es esta etapa de la Vuelta a Mallorca, que es bastante interesante. Pues es que aquí hay mucho... Hay mucho llano aquí. Creo que iba Pardilla. Creo que iba el... El segundo. Vamos a ver los últimos resultados. Creo que iba el segundo en... Joder, que no me sale. El primero iba Pardilla en la montaña. Che, que se me ha ido aquí... Me ha dado una embolia. Bueno, nos vemos en... En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Y Burrikin 2x1 en Horchatas. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien. Chao. Chao.